Te creaste en el vientre de mi madre ¿Qué más yo podría agradecer? Me diste la dicha de ser tu hijo Bendito sea tu nombre, oh grande Mi alma entera me entrego a ti Con la mirada puesta en ti yo seré feliz Tú eres el padre que me guía con su amor Y aunque su vida dio por mí Tú eres la fuerza que me ayuda en oración Eres mi salvador Tú eres aliento y esperanza para mí A ti quiero servir Tú eres mi roca y mi castillo, oh Señor Te doy mi adoración Aliento de vida Eres tú mi Dios Eres alegría Te gozo en tu amor Oh 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 Y eres el padre que me guía con su amor Y el que en su vida dio por mí Tú eres aliento y esperanza en mi canción Aliento de vida, eres tú mi Dios Eres alegría, mi gozo en tu amor Eres el alfa, omega, principio y fin Tú eres el que por su amor venió y me descartó Tú eres el que pone gozo en mi corazón Tú eres el que me dio luz y me dio la salvación Tú eres el que envió a su Hijo amor y por mí Al único que adoro y exalto es a ti Tú eres el que alimenta mi vida en adoración Y yo le doy toda la gloria a mi Dios Tú eres el padre que me guía con su amor El que en su vida dio por mí Tú eres la fuerza que me ayuda en oración Eres mi salvador Tú eres el aliento y esperanza para mí A ti quiero servir Tú eres el que me dio la salvación Tú eres el que me dio la salvación Y yo le doy toda la gloria a mi Dios Y yo le doy toda la gloria a mi Dios